De hecho, podréis comprobar, por ejemplo, en cualquier fecha a lo largo del curso, en colegios mayores de otras universidades, la visita que tienen de personalidades y las distintas charlas que se dan, coloquios, debates, propuestas y actividades que salen de ahí. Luego, ¿qué significa este colegio mayor en Cádiz? Pues vida universitaria. Y hemos mejorado la relación del edificio con respecto al entorno, al contexto inmediato. Es decir, por un lado, se ha mejorado la relación de las estancias que ya estaban apuntadas en el edificio Sánchez Esteves con respecto a los patios, pero también hemos incorporado esa relación con el jardín botánico, que creemos esencial para hacer el edificio realmente transversal. Es decir, no es una muralla, no es una fachada solamente hacia la avenida, sino que también es un edificio que se va a leer desde que se entra, completamente atravesado por estas transparencias hacia el jardín botánico.